Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en el episodio número 7 de Crazy Craft Y como no, nos encontramos aquí Encompañados por el señor El señor cabezón gigante Fuera, ah Que no te puedo pegar tío Es la espada de la paz tío, no me puedes pegar No te puedo pegar, paz Manu, paz Chócala, vale Nos encontramos aquí No, no te puedo pegar tío Nos encontramos aquí en la última planta De la super dungeon de las termitas Hay un boss, o eso comentan Y nosotros queremos encontrarlo Lo dejamos aquí en el episodio anterior justo Hemos ido a la casa a dejar cosas porque teníamos el material full Lleno de caca Y bueno Manu, si tú eres entrenador al Pokémon Yo soy tu Pokémon, vale, venga, lánzame No es la Pokéball, venga, toma mía Esa es la Pokéball, venga, venga Y a ver como te llamo ¿Cómo te puedo llamar? Ah, Tropius Vale, vale, venga ¡Tropius, ataca! Venga, Tropius ataca ¿Dónde? Aquí Tropius ataca, mía Spawner, venga Ataco ¿Qué presentaciones más tristes hacemos siempre de esta serie? O sea, nos van a coger una manía las presentaciones de la maldita serie Manu, que hay creepers bugueados, tío ¿Lul? No, no, es que he venido por aquí y he visto un bicho rojo Y digo, ah, pues esto no sé qué, una enredadera falsa ¿Qué es esto, tío? ¡No! Que estaban arriba en la enredadera y al romper la enredadera han caído, tú ¡No! ¡Hala! ¡Toma! ¡Lol! ¿Y esto qué es? Ahí tienen aquí abajo, mira, 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 mira ¿Con la cara? ¿O el creeper al morir ha soltado la TNT? No, ten cuidado, eh, porque a lo mejor es una trampa ¿Esto qué es? Ah, esto es amatista, pues me llevo la amatista, que podemos hacer armadura con esta amatista Y bueno, hemos decidido una cosa antes de empezar el episodio Y es que, bueno, habíamos dicho que queremos construir la casa Y hemos dicho, pues mira, si tenemos que hacer muchas cosas, poner muchos bloques y tal Mejor lo hacemos en un directito Así que anunciamos que este fin de semana es directo en el canal de señor Manuel Construyendo la Casa Ya, no sabemos si es sábado o domingo, pero este domingo, este domingo, este fin de semana Bueno, a ver, a ver, Mayniga, para ser justo, ¿vale? No lo hemos decidido nosotros Es que le he dicho al NiggaNiga, en los comentarios del último vídeo nos han puesto 20 personas Que hagamos directo de la serie y que la casa la hagamos en directo Entonces, pues, no nos podemos resistir a vuestras peticiones Y como la habéis pedido, pues la casa será en directo Correcto, vuestras peticiones son órdenes ¿No era algo así la frase? Vuestras peticiones son órdenes para nosotros, ¿no? Tal cual Claro, tal cual ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Mira esta sala! ¡Mira esta sala! Tengo miedo ¡Lol! ¡Enderman! ¡No, no lo rompas! ¡No lo rompas! ¡Un spawner de Enderman! ¡No lo rompas! ¡Que aquí podemos farmear Ender Pearl! ¡No lo rompas! Vale, vale, vale Lo lleno de cosas ¿Lol? ¿Lol? Sí, pero... ¡Dios! Ese sonido es del spawner, a ver, alejémonos ¡Dios! Es del spawner, tío, madre Es... ¿Lo rompemos entonces? Es que yo lo rompería, tío, porque es insoportable, ¿eh? O sea, a ver Joder, es que esta sala con este spawner... ¡No, le pima! Fuera Vamos a dejarlo, el sonido se ha ido, ¿eh? Vamos a dejarlo Mira, hay un cofre de Ender que podemos coger cuando tengamos Siltouch Porque no lo rompas, ¿eh? Que no tenemos Siltouch y se convierte en obsidiana No, si te acuerdas que nos tocó Siltouch en un cofre ¿Te acuerdas que tenemos el libro por ahí arriba? O sea, que en verdad solo tenemos que encantar una cosa Ah, sí, pero claro, tendríamos que encantarnos el pico ¡Lol! Y eso de ahí, que es una sala de Ender, hermano ¡Lol! Hostia, qué guapo, tío Vamos allá Ten cuidado porque sabemos que el boss está cerca El boss está ahí debajo seguro Hay otras plantas, tío, de verdad ¡Eh! ¡Eh! Araña venenosa, araña venenosa ¿Y dónde han salido? Cuidado no hay de spawner por aquí, ¿eh? Ahí hay un montón de telas de araña Mira aquí dentro, mira aquí ¡No! Ah, es aquí arriba, claro Está funcionado con el mineshaft, tío Tenemos que entrar, ¿eh? Vale, vale, vamos a romper el spawner Vale ¡Lol! Dios mío, cómo molestan las arañas venenosas ¡Lol! Tarda un montón en quitarse las telas de araña, ¿eh? ¿Hola? Muchísimo Está aquí, el spawner está aquí El spawner está aquí El spawner está aquí El agua, el agua, que el agua quita las telas de araña fast Vale, yo quito el otro spawner, ¿eh? Mira, mira, justo Nigga, pica spawner Na, 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 na ¿Ya han quitado el de las arañas? Sí, el que estaba aquí al lado Ahí había otro Cuidado, Manu No lo sé, pero me están atacando arañas, tío Eh, las he matado, las he matado Tranquilo, tete Estás envenenado, ¿eh? No pasa nada Ahora vamos a seguir mirando por aquí ¡Lol! ¿Qué es esto? Ah, vale, es un zombi Dios, qué feo que es ¡Zombi feo! Vale, por aquí no hay spawner, ¿eh? Comprobado Confirmamos Confirmamos Sí, yo creo que solo había uno Vale, Manu ¡Uh! Aquí, aquí hay Aquí hay una sala con Mira, mira Ahí, ahí Sigue recto, sigue recto No, por el otro lado, por el otro lado Mira Está matando un tripe Aquí hay una sala Con cosas Aquí hay una sala, tío, muy rara, ¿eh? Con un cofre Bueno, con un montón de cofres A ver, fuera, zombi Hostia, qué guapa la sala Eso de las paredes, ¿qué es? Eh, así ya Esto tiene pinta de haber algo aquí dentro ¿O no? ¿O no? No sé ¿Qué es esto de las paredes, tío? ¿Qué es? Es lana, ¿no? Mira, hay glowstone en el suelo Vale, viene un zombi ¡Fuera, bicho! Aquí estas habitaciones no me gusta romperlas Me gusta dejarlas tal cual Porque, no sé Algún día podemos bajar aquí Y, joder Y darnos una vueltilla Que esto se ve todo guay, ¿no? Pero no parece que aquí dentro debería haber algo ¿No? Aquí, mira, fíjate Atentamente Dice, esto es una especie de sala simétrica, ¿sabes? Al estilo córner Pero es que aquí dentro no hay nada O sea, no sé si es que debería ser así de generar Ah, vale, no ¿Ves? Es que se debería generar así Lo que pasa es que no hay ningún hueco Por así decirlo Así que venga ¡Wow! Por aquí Y esto por aquí dentro ¡Qué guay, tío! Más estructuras todavía Venga, más cofres A ver... Oye, pero no has abierto el cofre Y no has visto lo que hay aquí ¿Idéntico, loco? ¡Ah, no, no! No, no, abierto ¿Qué hay? A ver Míralo, míralo Míralo tú, míralo tú Que tú estás grabando LOL Nebrian Crown of Justice Lo malo es que es de oro Pero está muy épica, ¿eh? Tienes protección 4 y rompibilidad 3, en verdad, ¿eh? O sea... Póntelo, póntelo Lo que pasa es que el oro Aunque tenga irrompibilidad se rompe rápido Sigue siendo oro, ¿sabes? Sí, bueno No está mal LOL ¿Y esto? Aquí hay un esto... Escucha a Blaze, ¿eh? O sea, cuidado Yo estoy cogiendo de todo Yo... Es que a mí no me cabe nada en el inventario ¿Y si hago un barra kill y ahora vuelvo? Pues hago un barra kill y ahora vuelve Bueno, Will, lo del barra kill Hay que explicarlo Lo hacemos Porque si hacemos barra kill Spawneamos en la casa Podemos dejar cosas Esto es un poco trampiña Trampiña coreana Pero tenéis también que admitir y mirar Que si tuviéramos el mod de las mochilas Que han tenido que desactivar Para que esto funcione bien Pues no tendríamos que hacerlo Pero como no está el mod de las mochilas Pues tenemos que hacerlo Pero en realidad no es que queramos Si no tenemos todo el rato el inventario lleno Claro, es que la cosa era esa Ir de aventura con... Vale, esto es un diamante fake de eso La cosa era irnos de aventura con mochilas Es por el otro lado Ah, que ya no puedo correr ¿Ya te has metido, loco? Vine por ahí Por ahí La cosa era... Pues ir de aventura con las mochilas Y guardarlo todo ahí ¡Oh! Radiación gamma de esto Me lo llevo Vale, vale, mira Sí, sí, pícalo Cuidado, te viene un esqueleto por detrás Dale amor, dale amor Vale, ahí, ahí, pillo, pillo Oye, ¿qué te pasa si bajamos por ahí? Porque nos estamos volviendo locos A ver, esto por aquí Aquí Esto Vale Esa piedra Esta piedra de color Mira, esta de aquí, niga ¿Vale? Esta de aquí también es para una armadura Era de la mujer maravilla, me parece Ah, yo es que solo me centro en lo de radiación gamma, tío Para ser en lo de Hulk, tío Que quiero ser Hulk, niga Yeah Vale, mira, por aquí, my niga Es por donde nos vamos a la planta inferior Si quieres ir ya ¿Quieres ir ya? Pero mira, aquí también estoy viendo la entrada, eh Bueno, bueno A ver, ¿por dónde eras? Te sigo Y entramos ahí en plan a lo heroico Vale, te veo, te veo, te veo Vale, dale, manda ya Es por aquí, es por aquí Entramos por el Nether, ¿no? Sí, entramos ahí por la entrada normal y corriente Todo lo que eres que son menas Que se parecen a las del default Es que son fakes O sea Digo de esmeraldas y tal, ¿sabes? Porque he visto esmeraldas Diamantes Que esos son de mentiras, ¿sabes? ¿Lul? ¿Lul? Que hay aquí un spawner Loco Es que no lo has visto Ah, aquí abajo el Nether es Nether, Nether, ¿eh? O sea Es un Nether simulado, tío Ah, el Nether ese ¿Lul? Un hacha con eficiencia ¿Lul? Que guapo No, me estás quitando tu ojo No, es mío Todo para mí, todo para mí Es mío Vale, ¿esto qué es? Ah, esto es uranium Vale, vale, me lo llevo Me llevo todo el uranum Para ser espadas Mira, mira, mira aquí el cofre Vale, vale, espérate Que hay una araña Hay una araña Pilla araña Lol, está wea No, que viene una araña Ah, están las venenosas Si es un super lentez que es diferente Vale, estoy ¿Dónde está? ¿Manu? Eh... Tú, si no me encuentras Ya sabes que el TP es óptimo Ah, eres este Mirá este cofre Mirá este cofre, loco Tío, es que chum Convírtete en humano otra vez Abre ese cofre Vale, oh, esmeralda Ay, qué rica Oh, polvo de Blaze esto Lol, mira aquí los zombies No te atacan, tío Lol, en la En la Lol, cuidado Lol Vale, miga Pedazo Pedazo de botas Que acabo de localizar, eh Atento ¿Y dónde están saliendo esos zombies? Mira Me acaban de salir Una bota de hierro Con protección 2 Caída de pluma 2 Y rompibilidad 1 O sea que caída de plumas inclusive Dios Genial Chache, piruli Vale Vámonos a la parte inferior ya A matar al bot Yo creo que en este episodio nos tiene que dar tiempo de matar al boss sí o sí, ¿no? Vale, venga Vamos a matarlo, venga ¿Este bicho? ¿Qué es eso? Un lepisma raro, tío Era un lepisma, tío Vale, con cuidado A ver, por aquí Dios Esto es gigante Pero deberíamos de terminar de explorar esta planta primero, ¿no? En plan así, aunque sea rápido A ver si hay alguna sala de estas épica más Es que tiene que haber algo O sea, más cofres Aunque sean de caca Pero más cofres Mira que hay un spawner Así ya tenemos Es que tenemos un montón de madera Lo tonto, lo tonto Porque hemos pillado de los cofres estos, eh No, mi espada Yo tengo de todo Si es que gracias a estos cofres Hemos conseguido de todo, tío ¡Eh! Spawner de creeper ¡Lol! Ahí están Bueno Sí, sí En este spawner ¿Dónde salen los creeper invisibles? Ah, no Mira, me lo dijeron lo cuy Espérate No, no Abran el cofre Adiós, niga Adiós, niga Cuidado Nos habían dicho en los comentarios del episodio anterior Que no era un creeper invisible Sino que hay TNT debajo de esos cofres Y son cofres trampas Y te acabas de cargar todo el contenido de los cofres Y además bloquete diamantes que habían aquí ¿Qué es eso, mano? Un esqueleto gigante, loco Detrás tuyo ¡Hostia, puta! ¡Ay, qué susto! Pero... Ah, que tiene 20 vidas solo Qué malo Venga Caca Caca, muere tú también Bueno, pues Ya nos quedamos en esta planta, ¿no? Ya que estamos Lo es que no le puedo pegar ¡Va, no! Que bueno Déjame, déjame Ah, porque me he convertido Me he convertido Vale Que no le puedo pegar Claro, no le puede pegar Si es que estaba en cuinca para arriba Porque era un esqueleto gigante Que ya se dio Uff En esta planta es donde está el boss final Mira la cantidad de mobca hay aquí Dios mío No hemos ido al nether Y aquí podemos coger cualquier cosa del nether Mira Pero vos avísale Hay un spawner aquí ¡Lol, lol, lol! ¿Y este arquero qué hace? ¡Madre! ¡Tengo unas gafas! ¡Lol! ¡Mano, tengo unas gafas! ¡Ni, ni, ni! ¡Cuidado! Soy yo, soy yo No me mate, no me mate Soy yo ¡Dios, qué guapo, tío! ¿Qué monstruos es ese? Un mamma, aquí Espérate, hay un arquero Que viene uno gigante No puede entrar Te tira flecha porque no cabe ¡Mira, hola, señor! ¡No, que se cabe! Ahí Vale, por allá no Muéranse Vale, estoy cogiendo cositas Y me parece a mí que voy a tener que irme de nuevo Soy yo, soy yo Tranquilo Voy a tener que irme nuevamente para la casa Yo, con lo que digo Uy, lo siento por hacer esto Que sé que es un poquito feo Pero ya que estamos en la última planta Pues así aprovechamos Y ahora nos cargamos bien de cositas Bien ricas Oh, yeah Vale, tío Es que nos da un montón de armaduras dropeadas De gotas de maíz de estas Reventadísimas Tenemos un montón O sea, te las dropean todos los bichos, ¿eh? Pero todos, todos los que te encuentras Vale, estoy por aquí Sigo picando spawner Yo de mientras voy buscando Por si encuentro ¡Esto sí es diamante! ¡Diamante! ¡Eso es diamante! ¡Diamante! Yo continúo Vamos a ir explorando con suma cautela Con mucho cuidado toda esta zona Y por si acaso Encontramos al boss Pues prepararnos bien primero Y preparar la zona Para luchar contra el Que no sé cómo será O a lo mejor los que nos han troleado Y no hay ningún boss Pero yo creo que sí Los que nunca nos suelen trolear Bueno, nos estamos chetando de cosas igualmente ¿Sabes? Así que... Buen troleo O sea, no sé Yo me lo estoy pasando bien Aquí matando bichos O sea, es que encima estamos Estamos rellenando esto, ¿eh? O sea, tenemos ya Un montón de transformaciones diferentes Vale, hay un spawner Corre más Y antes de que spawnes Yo te prometo que haría Un directo entero Lo prometo Es solamente explorando Una dungeon de esta Lo que tardase Tres horas, cuatro horas Porque a mí estas cosas Me divierten A mí lo que es la aventura Del Minecraft en mods Me divierte un montón Es... Lo veo tan diferente Al Minecraft normal Al Minecraft que estamos Tan acostumbrados a jugar Al vanilla, ¿sabes? Claro Es que esto es lo que le falta Al Minecraft normal, tío Más estructuras Más cosas diferentes ¿Sabes? Bueno Que no sea siempre lo mismo Porque al fin y al cabo O vas al end O vas al templo del agua ¡Mira aquí! Muere, muere, bicho ¡Lol! Aquí hay más cosas, ¿eh? Te roban la espada, tío ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? Que no te veo Abre, está ahí Yo lo he matado Es un esqueleto Que te dispara Y cada vez que te dispara Te desequipa la espada ¿Lol? Sí, tienes que tener cuidado Porque como hay lava Si te desequipa la espada Acerca de la lava La espada puede caer en la lava Y te quedas sin espada Con la misma, ¿sabes? Vale Y se queda tan tranquilo Be careful Be careful Vamos a buscar al boss, tío Yo quiero pillarle Ahí por la espalda Darle mandanga Tranquilo, tranquilidad, mi nigga Tranquilidad Que ya sabemos Que con paciencia y saliva La pobre hormiga Fue Altamente seducida Por un elefante ¿Por un elefante? Y digo yo Y luego si se compraron la casa ¡No! Cuidado Cuidado que esto es lava, ¿eh? Que parece Bueno, bicho Bueno, bicho Voy a poner agua Ahí está, perfecto ¿Cómo se diría? Parece Parece ¿Te has fijado que de la lava Salen unos cubos de magma? Blazes, Manu No, no me había fijado Pero ¡Corre, vente, Manu! ¡Ah! ¿Qué hace boom? Hizo boom Yo creo que es por aquí Por donde estoy yo, ¿eh? ¿Y por qué hay un blaze aquí, tío? ¡Muere, bicho! Pueden spawnear en... Oye, ¿es verdad? ¿Un blaze fuera del overwall? ¿What the fuck? O sea, ¿en el overwall fuera del nether? ¿What the fuck? Es que no sé si hay algún spawner o algo Mira, me voy a llevar a ver... Tiene que haber un spawner Si hay blaze, tiene que haber un spawner, ¿eh? Ah, hay un spawner Pero acá va a salir otro, ¿eh? Claro, claro Es que un blaze no puede spawnear en el... En el overwall de ninguna manera O sea, ni en la estructura ni nada Ya sé que son mods igualmente Pero... Seguramente hay un spawner ¿Lo has encontrado el spawner? No, un pico de diamante tengo, loco Espérate, espérate Esto quiero verlo Ahora, con cuidado Vente para aquí, Manu Voy, voy Voy por qué De blazes, tío A ver Vale, vale, voy, voy, voy Te veo, te veo, te veo, te veo ¿Qué? El pico tiene eficiencia... Eficiencia 5 y rompibilidad 3 Y es de diamante Pues tú sabes lo que me acabo de encontrar yo No te lo vas a creer ¿El qué? Pantalones de diamante Protección 3 y rompibilidad 3 Espina 2 Estoy lletado Vale, mira el play, lo veo Masi, ¿sabes que nos podemos convertir en zombies... Eh... De estos inífugos contra el fuego, tío? Ah, es verdad Pues espérate, voy a convertir Te conviertes en este zombie, por ejemplo Y así ya no me afecta el fuego Y si me convierto en blaze No me afectará el fuego, ¿no? No sé, si lo pone ahí a la izquierda No, mira, a mí Haciendo este zombie el fuego no me afecta Vale, me convierto en MamaQ, tío Venga Venga, así no me hacen daño Ahora los blaze no me hacen daño Y puedo estar aquí con ellos jugando todo el rato Vale, guay, guay ¡Uh! Otros pantalones de diamante Venga, chaval Tío ¡Mai, cómo me estoy chetando en esta dungeón, nene! Lo que me da miedo es que nos estén preparando tan fuerte para... A ver, a ver ¿Dónde está el spawner? El spawner del blaze, tío Hay que encontrarlo, eh O sea, aquí me está fascinando muchísimo el spawner, eh O sea... Sí, sí, hay que encontrar ese spawner Como sea, eh Vale Lo encontraremos, lo encontraremos Vale Quédate en la zona de los blaze, tranquilo Mirando justo donde spawnean los blaze Porque tienen que spawnear del spawner ¡Ah! Está ahí de arriba, carajo ¿Está arriba? Lo pego desde aquí, lo pego desde aquí Ah, vale, lo pico, lo pico Lo piqué, eh ¿Lo viste? Ahí está Sí, soy MamaQ Este que está aquí Soy MamaQ ¿Es inifugo también? Sí, soy inifugo Y creo que con esto corro un huevo, eh O sea... Mira ¿Corres con un huevo? Joder, yo... ¡Qué guapo, Manu! Espérate Mírame, 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 mírame Porfa Detrás tuyo Mira Atento, atento Estás aquí Mira, Manu ¿Me ves? Espérate, un segundo Un segundo A ver Pero mira ahora, eh Me estiro todo Y si hago shifting Y si hago shifting Mira cómo me estiro Lol, qué rayada, tío Está todo guapo esto A ver, quiero ver eso Él es mini ¿Cómo que soy mini? ¡Ay, qué pequeñito! ¡No! ¡Fuck! ¡Ay, qué pequeñito! ¡Qué, qué pequeñito! ¡Qué, qué pequeñito! ¡Qué, qué pequeñito! ¡Qué, qué pequeñito! ¡Para de amor, nene! ¡Para de amor! Venga, sí Vamos a ver si encontramos al boss, tío Que estamos dando vueltas aquí Mira, aquí Araña venenosa Araña venenosa Marole, cárgatela Yo ya, yo Ya voy ya Directo Después unes de araña Venenosa Ya lo he roto, ya lo he roto Diamantes, esmeraldas Oh, sí, nena Oh, sí Yo sigo explorando esto Que se nos va a ir la castaña Y vamos a irnos sin matar al boss Si es que hay Porque a lo mejor no hay ¿Sabes? Pero para eso hay que explorar Vale, por aquí Hombre, yo espero que haya un boss Porque si no me voy a sentir Altamente decepcionado Yo también Porque yo quiero pegar Pegar Toñinas De las buenas Y así no podemos pegar a nadie Ahora aquí tiene que haber algo Hombre, yo te puedo pegar a ti Si te das ilusión ¿Te das ilusión? Sí Vale A ver, por aquí Dios Esta Dungeon No acaba en la vida Pero mira Yo prefiero que la exploremos Sinceramente Con calma Y cogiendo todas las cosas De los cofres Que son cosas súper chetadas Tío A ir corriendo Terminar el episodio O sea Solo para que no te dé tiempo A matarlo en este episodio Y quedarnos sin la mitad De las cosas de la Dungeon Que es que me estoy chetando muchísimo O sea En esta Dungeon Sale de aquí Hinchado, eh, nene Manu Dime Acabo de perder un bloque de diamantes Tío ¿Cómo? Me encuentro un bloque Porque no sé si era una trampa O es que Si otro lado Y tenía el inventario lleno Me encuentro un bloque Digo, eso tiene que ser un bloque de diamantes Y correcto Era un bloque de diamantes Pero lo piqué Y justo debajo había lava Y se ha caído Yo no me he muerto Porque Dios es grande Pero es que Fuerte mongolín Es que tenía el inventario lleno Tío Es que por eso no lo pillé ¿Sabes? Porque pensaba que tenía cosas Pero lo tenía lleno todo Así que voy a tirar caca Fuerte mongolín A ver Hombre Puedes hacer un barra kill Tú e irte para la casa Y guardar las cosas Lo que casi todos los cofres Están llenos ya Vale, Manu Otra sala de estas chetadas Con creeper y cosas, eh En la misma sala de antes, Manu Ni me apica fauna ¿Te encargas tú o hace falta que vayas? Vente, vente, vente Vente, porfa Y así la Y otra, y otra sala Vale, vale, vale Uh Vente para aquí, tepeate Voy, voy Un segundo, un segundo Un segundo Que estoy aquí haciendo una cosa rápida Un segundo Un segundo Es que los zombies no nos ven caso, tío Vale, muérase Muérase, zombie Ahí está, perfecto Tío, es que Joder, me da rabia Es que estoy encontrando muchas cosas Dime, princesa Un pico de diamantes Con eficiencia 3 Toque de zeta Y rompibilidad 3 ¿Qué dices, loco? Mira, Masi Que van No voy a ir para allá ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Acabo de encosticar una sala Donde hay 8 cofres, tío Tengo que mirar el contenido De estos cofres 8, eh ¿8 cofres? Vale, vale Pues míralos Mira los contenidos Mira, tengo que hacer un barra Aquí Les caen muchas cosas guapas En estos cofres Espérate, espérate Vale, no pasa nada Yo he encontrado La sala ¿Dónde estás tú? Soy tonto Bueno, no pasa nada No pasa nada Tranquilo, tete Vente para aquí Y ya está Y así al menos tienes cosas Y cuando te pees tú a mí Me te peo yo a ti Para dejar yo también Porque tengo El inventario llenísimo Pero llenísimo, eh Vale, me parece Me parece muy correcto Dame un segundo Dame un segundo Usted en ello Pringis, no me puedo quemar Sí, dispárenme Dispárenme Venga, que no me puedo hacer nada Soy el amo Nanina, ninina No sé si los creepers Me pegan, eh Esto es una santa locura Yo no sé la cantidad de cosas Que habremos conseguido, tío Esto es una santa, santa locura Vale, niga Voy yo para allá Y ahora te vienes tú para acá Vale, vale Que a mí sí me queman A ti sí te queman Vale, vale, con cuidado Con cuidado Ahí está Soy yo el más maquillo este No me peguen Mira el spawner aquí, capullo Vale A ver, vete para la casa Un hacha de diamante Tochetada Con eficiencia 5 Y repilátero En serio Nos dan un montón de cosas, eh Bueno Hay que voy, venga Yo voy tochetado ya, loco Yo voy hiper chetado Ni mesa encantamiento Ni leyes, ¿sabes? Dios mío Qué chetada más grande Ah, vale, que me he muerto de vuelta Vuelvo a hacer más, sí Vuelvo a hacer más, sí Ábrete, cofre Yo ya llevo Atento Yo ya llevo Pato de diamante Pantalones de diamante Todo súper encantado Y casco y bota de hierro Pero también súper encantadas Con cosas, ¿sabes? Dios, es que vamos Después de esta aventura Vamos a ir Uber chetados, ¿sabes? Pero Uber chetados O sea Una cosa épica Esto creo que lo voy a tirar Porque es que está roto Y no lo quiero Así que venga Para allá que me voy Yo necesito encontrar la sala Donde estaba yo antes, tío La sala de los 8 cofres Era una sala solo de cofres, tío Joder Y la perdí por hacer el barra kill No fui consciente De que tú no estabas conmigo Esa sala donde estaba Por Dios Por tu tatis Por tu mami Bueno, estará muy lejos, eh Eso O sea Yo me fui O sea, se me fue la castaña A niveles increíbles Eh, aquí hay otro bicho Buen bicho Tío mío Vale, niga Yo lo que estoy haciendo Básicamente es explorar Que la verdad es que Aunque no matemos En el episodio de hoy al boss Porque ya no sé Si dará tiempo, tío Porque no lo encuentro Aunque sea verlo de lejos Vale Mi objetivo es Ese eres Massi No, este no es Massi Eres Massi No eres Massi ¿Dónde está Massi? Massi no está Dío, un zombie sin cabeza ¿Has visto a los zombies sin cabeza? Es que Este mod tiene que Los mods sean random A veces te encuentras Yo que sé Arqueros con Con espadas Muchas cosas random O sea, y en verdad está guay O sea, en verdad está guay Encontrarse cosas así Porque es que no sé Encontrar siempre el mismo bicho Aburre un poquito, ¿sabes? Vale, caída de pluma 4 Botellas de encantamiento Más antorchas Para poner más Yo estoy por el mismo sitio antes Pero por otra zona diferente Voy a seguir explorando Yo te voy a decir una cosa Mayniga ¿Tú sabes cuántos spawners He picado yo ya? Como 20 spawners Poca broma O sea, te lo prometo Que sí, yo que soy nivel 53 ya, ¿sabes? Yo soy nivel 58, tío Ya cuesta un montón Subir de nivel ya Es que es normal Estamos súper chetaísimos Venga, vente para aquí Arquerito Hay el N Hay el N Un arquero rápido Lol No me he transformado Y esto está lleno de spawners, macho Lleno, ¿eh? Y de cofres A mí me cunde Vale, diamantes Encontré los tres diamantes En un cofre Esmerandas Oro Ya tenemos de todo, tío A mí me cunde mucho Encontrar la sala de antes Me cunde muchísimo, tío Diamantes Mira, mira, en este cofre yo deje cosas La sala de antes está cerca, niga Lo presiento, lo presiento Lo presiento Vale, vale Guay Yo sí me he encontrado más diamantes, tío O sea, Dios, qué suerte O sea, en este episodio Lo encontré Dos países Vale, guay, guay Ahora es cuando no hay nada En los cofres Dios, sí que hay cosas, tío Lo que ahora O sea, hay ¡Dios! ¿Qué pasa? En fin Cositas muy ricas Nada, que vuelvo otra vez A tener todo el maldito inventario lleno O sea, llego con el inventario lleno Y no mola un pelo, tío Yo estoy haciendo Travesía por la lava Convertido en MamaQ Chichén, chichén ¿Qué vas por la lava nadando o qué? Claro, tío Voy por la lava Convertido en MamaQ Ahí, todo fucker ¿Sabes qué soy? Todo va por esto Me encanta, tío Me encanta Tío, hace falta las mochilas Pero como el comer O sea Es que en la sala En la que yo estoy ahora mismo El caso O sea, lo bonito de esta sala De todos estos cofres Masi Es que te tendrías que tepear, tío Tú O cortar un momento Y llevar todas estas cosas Para la casa Porque Casi todo lo que hay en estos cofres ¿Sabes qué son? ¿El qué? Bloques Y bloques que nos van a ayudar A poder construirnos la casa, tío ¿Bloques de madera? Es que está lleno de stack Lleno de stack No, de stack de bloques Del nether, tío Hay un montón Hay ladrillos de piedra bisales Bloques de cuarzo Eh... A ver, en este cofre que había Eh... Piedra bisal Eh... Arena de almas Y todos en stack de 64, tío O sea, que con lo que hay aquí Nos podemos montar un nether Fuera de stack de Ossidiana Es que hay de todo, ¿sabes? En esta sala Sí, es que nos hemos chetado O sea, hemos vuelto No sé cuántas veces En este episodio, ¿sabes? A poner cosas de nuevo Porque tenemos que meter súper lleno No nos lo podemos llenar más O sea, la verdad es que Nos ha cundido, ¿sabes? Nos ha cundido muchísimo Esta dungeon Está muy bien hecha La verdad que Del día ¿Cuánto tiempo llevamos de episodio? Pues nada, llevamos ya Unos 24 minutos Así que Bueno, yo voy a encontrarme a Manuel Voy a tpearme a ti Y vamos a hacer un poquito el toline Y vamos a ir dejándolo por aquí Porque ya sabéis que todavía No tengo internet de bube Es que mirad lo que yo te digo Revisa, ¿vale? Mira Mira, ¿tú te crees que se puede dejar Todo esto aquí? Mira este cofre, ¿vale? Y ahora mira, vente para acá Mira, aquí está lleno también Y lleno también Y es que, tío Mira todos los materiales Que hay aquí para construir Es que dejar todo esto Y aquí más Estás de obsidiana Estás de piedra Estás de no sé qué Hay neintas Hay de todo, tío Dios En verdad A ver, Susan Es que hay un montón de cositas, ¿eh? Es que yo no quiero Espérate Voy a hacer barra aquí A ver qué puedo Es que yo no quiero dejar Todo esto aquí, tío Dios Muchísimas cosas, ¿ves? Es que a lo tonto, a lo tonto Vamos cogiendo cositas, cositas, cositas Vamos súper chetados Ya pues, ¿cuántos diamantes? Mira, dos neintas Vale, me estoy llevando las cosas Estoy haciendo como una pequeña selección Oye, tendríamos en esta serie No lo hemos mirado Mesa de descrafteo, tío De la que podías coger Encantamientos de las cosas Y descraftear Creo que no la tenemos, ¿eh? Porque si no Me habría dado cuenta, ¿eh? Creo que no la tenemos Pues nada Yo creo que vamos dejando el episodio Por aquí ¡Lul! Vale, Manu, Manu Me he encontrado, he encontrado Creo que es esto, ¿eh? ¿Has entrado al boss? Creo que... No, al boss no Pero es una sala de obsidiana, ¿eh? Vale, voy, voy, voy Dame un segundo Yo estoy cogiendo el último stack Que estoy... Estoy topetado Estoy topetado A ver qué tiro, qué tiro Las antorchas, vale Venga, voy para allá Me tepeo, ¿eh? Pero esto no se muere ¿Dónde está? Aquí Vale, soy este bicho No, no, que me matan por detrás ¿Qué es esto? ¿Milson, mi cuidado? Pues nada, platanitos Hasta hoy este episodio número 7 De Crazy Craft Hemos hecho un corte Porque hemos encontrado La dungeon final Y nos estaba empezando A dar para el pelo Así que nos hemos tapado aquí No sabemos qué pasa En el siguiente episodio Pero nos vemos Como siempre Episodio número 8 En el canal de Señor Manuel Directo Pero aparte Seguiremos en la dungeon En el siguiente episodio Así que nada Espero que te guste muchísimo A verlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo En el próximo episodio subdirecto Hasta luego, platanitos Adiós Mira qué bigote más sexy tengo Bigote sexy Que gafas más tron, loco Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio